Es un momento muy importante para la investigación porque en este momento están trabajando los peritos especialistas en balística y ya encontraron casquillos de distintas armas de diferentes calibres, por eso se está desarrollando ahora sobre la entrada del frigorífico y también en el interior la pericia balística porque aquí lo que se intenta determinar es de dónde partieron los disparos. Hay un dato muy importante que te diría que es el más significativo del día porque ya el fiscal de la causa de San Fernando, el doctor Oscar Núñez Barreto, ya encontró una cámara de seguridad donde se ve a una de las personas que había llegado en uno de los cinco micros que les impedía a los trabajadores salir o entrar al frigorífico y también a los camiones haciendo disparos desde afuera del frigorífico. Este es un dato muy, muy importante y que se corresponde también con las personas que están heridas. Recordemos, Campos Ceballos tiene una perforación a la altura del pulmón y Roberto Verón que también tiene una perforación de un disparo de arma de fuego a la altura del corazón. Ellos fueron trasladados en primera instancia hacia el hospital de Pacheco y San Fernando y ahora la intención del sindicato que los representa a ellos es trasladarlos al sanatorio Güemes en la capital federal. Por eso lo que está ocurriendo aquí es muy importante y vamos a conversar ahora con Silvio Echeún, que representa al sindicato de Sigba, que es uno de los sindicatos que trabaja aquí en la planta y ustedes estaban en ese momento adentro cuando empezó todo esto. Sí, estábamos en ese momento, las imágenes me hacen referencia a mí cuando estoy teniéndole la herida al compañero Verón en el corazón. Realmente una locura, nunca hubiésemos pensado que desde afuera nos iban a avaliar hacia adentro. Que quede bien claro, nosotros estábamos adentro del fiorífico, ya habíamos ingresado a las 4 de la mañana y nosotros estábamos en el portón pidiéndole por favor que dejen pasar a los otros 200 compañeros a trabajar. Y de afuera, esta gente contratada por la Federación de la Carne empezó a agredir y empezó a disparar y aplicó dos balazos dirigidos y bien intencionados porque los dos divasos fueron al tórax, uno al pulmón y otro al corazón. Así que en este momento estamos tratando de compensar a los compañeros, ya hemos habilitado las camas en el Güemes para darle la mejor cobertura que le podamos dar y tratar de dentro de poco tenerlo con nosotros porque verdaderamente esto no puede quedar así. ¿Ustedes pueden reconocer a los que disparaban o es gente que vino en apoyo a la Federación? No, esto sucedió a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana cuando entramos a trabajar nosotros ya había un micro, fuimos, hicimos la denuncia en la Comisaría Cuarta acá de San Fernando, le pedimos una perimetral para que los otros compañeros puedan entrar a trabajar. Cuando a las 7 llegaron los otros 200 compañeros, esta gente ya había 5 micros y estos compañeros fueron perseguidos por estos 5 micros de gente tirándole piedras a 4 cuadras acá al frigorífico, donde obviamente lastimaron a gente que no eran vecinos, rompieron autos que no eran vecinos, hay gente herida de bala que no son trabajadores y eran vecinos y obviamente después volvieron entonados como vinieron, que algunos estaban seguramente tomados, drogados, qué sabemos cómo, y siguieron con esa actitud de agresión y empezaron obviamente con los disparos. ¿Desde cuándo vienen con esta situación? ¿Es algo que ya habían recibido amenazas, algún tipo de advertencia o esto desbordó directamente hoy? No, esto ha sido hace 4 meses atrás, para que quede bien claro, es un frigorífico que tiene 500 trabajadores y obviamente existe la plena libertad sindical, porque hay 2 sindicatos de base que conviven hace 18 años y nunca hubo ningún tipo de litigio. Acá es la federación que quiere imponerle a los trabajadores sacarle de su sueldo 1.000 pesos de su jornal, que es poco hoy, y los trabajadores obviamente que no lo quieren y lo quieren hacer a prepo. Muchísimas gracias, Silvio. Bueno, así es la situación aquí en la puerta del frigorífico, la zona está totalmente vallada, está la policía bonaerense con la infantería y también los peritos, está trabajando el fiscal en el lugar y van a empezar las indagatorias en la Comisaría Cuarta de San Fernando. El problema aquí es justamente que era de noche, que estaba oscuro, que la iluminación no es óptima y hay que ver quiénes vinieron en los colectivos, porque no solamente vino gente que representa a la federación como están denunciando los trabajadores, sino que tuvieron otros grupos de apoyo que pertenecen a movimientos piqueteros y también a partidos políticos. Así que esto recién empieza, el fiscal nos decía justamente eso y se están tratando de reunir más información con testigos, con protagonistas y también con cámaras de seguridad. La Federación de la Carne es el sindicato más importante, el más grande, el que maneja desde hace muchos años un dirigente que se llama José Alberto Fantini, que ha logrado su sexta reelección hasta el año 2023 y que tiene la mayor cantidad de afiliados y de delegaciones en todo el país y que tiene antecedentes en distintos lugares de episodios de violencia, no solamente hacia los trabajadores, sino también hacia los empresarios. Y esto ha estado judicializado también.